Estamos con Carlos Caballero, que está en Oslo, está en una noche que está iluminada, porque los días son bien largos ahora, ¿no?, ahí en Noruega, ¿no, Carlos? Sí, claro, ahora sí, y estamos justo en lo que se llama el Midsommar, que es el día más largo, el día en el que la vida más larga, que es el viernes que viene, que es San Juan, ¿no? Es el día más largo, entonces ya llegamos prácticamente a eso, y prácticamente acá en Oslo tenemos hora de sombra, digamos, tenemos muy poquito. Y en el norte, por supuesto, que es el sol de medianoche, ¿no? El sol está sobre el horizonte durante todo el día. ¿Estás trabajando en el Correo todavía? No, yo soy maestro, estoy jubilado. Yo no trabajaba en el Correo. Ah, entonces estaba confundido. Estás confundido, estás confundido con algún cartero. Che, Carlos, ahí estás avisando que estás mandando el contenedor número 100, pero puede ser, ¿cómo contás eso? Exactamente, estamos mandando, ya lo mandamos, ya salió el contenedor número 100. Este, hicimos un presente, es todo un acontecimiento para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un presente, invitamos a todos aquellos que de alguna forma u otra habían colaborado en alguno de los contenedores, entonces se acercó bastante gente, ¿no? Noruegos y uruguayos y algún otro latino también. Este, porque sin duda, para nosotros, bueno, enviar 100 contenedores, cuando empezamos que era que queríamos enviar uno, el objetivo nuestro había sido, en el año 2002, enviar un contenedor. Ese era el gran objetivo que nos habíamos planteado, ¿no? Entonces, y bueno, ahora llegamos al 2017, ¿no? Antes que se cumpliera, porque nosotros fue en diciembre del 2002 que cargamos el primer contenedor, antes que se cumplieran los 15 años ya, estamos celebrando el contenedor número 100. Sí, ¿cuánto dinero significa estos 100 contenedores en plata? Bueno, mirá, en plata es, en dólares americanos son unos 16 millones de dólares. ¡A la flauta! Sí, es mucho, evaluado en esa cantidad. Pero además tenés que comprender, tenemos que comprender, que no solo lo que vale en dinero, porque lo que vale en dinero es instrumentos, porque hay muchos instrumentos que se enviaron para discapacitados que no se consiguen en Uruguay ni en muchas partes de América Latina. Entonces, si se hubiera tenido que importar esos instrumentos, todavía hubiera sido el costo mucho mayor, ¿no? Bastante mayor. Y bueno, y después, lo que significa, digamos, para la cantidad de gente, esa cantidad de cosas que se mandaron, ¿no? No solamente desde el punto de vista monetario, sino de otro tipo de cosas. Nosotros mandamos un comunicado donde escribimos que mandamos más de 22.000 instrumentos para discapacitados motrices. Y bueno, solo para discapacitados motrices mandamos esa cantidad de instrumentos. Más de 2.000 instrumentos para discapacitados visuales. 600 y pico de instrumentos para discapacitados intelectuales. Y unos 100 instrumentos para discapacitados auditivos. Más o menos eso. Es una cantidad bastante enorme. Además de lo que hemos mandado para hospitales, ¿no? Que hemos mandado 1.700 camas eléctricas. Ocho ambulancias, dos hospitales de campaña completo. Una unidad quirúrgica completa. Bueno, pero además de todo eso, lo que hemos cooperado, que eso también nos llena un poco de orgullo, ¿viste? Hemos cooperado en cuanto a la transmisión de conocimientos. Noruega es un país bastante avanzado en cuanto al estudio de la atención de la discapacidad. Como en otras áreas. Entonces hemos logrado una serie de proyectos bastante importantes. Que, bueno, que ha facilitado, digamos, transmitir el conocimiento hacia Uruguay. Hacia Uruguay y ahora ya lo estamos ampliando. Para la República Argentina mandamos un contenedor hace tres o cuatro meses atrás. Creo que fue, bueno, más en febrero. En febrero mandamos para el municipio de Río Grande, en Tierra del Fuego. Un contenedor que tuvo una repercusión muy importante en toda esa zona. La gente del municipio, inclusive, invitó al embajador Noruego, en Argentina, que es embajador también para Uruguay y para Paraguay, creo que es también. Lo invitó, hicieron un acto muy lindo en una sala de deporte, cerrado, bueno, donde hicieron uso de la palabra. Pero además mostraron a la prensa todo el instrumental que nosotros habíamos mandado, porque lo habían sacado del puerto en esos días. Ah, o sea que... Muy emocionante fue esto, muy emocionante. Con ellos, con la República Argentina, vamos a seguir. Ahora en agosto vamos a mandar otro. Ese era el primero que mandábamos para la República Argentina. No habíamos mandado ninguno para Argentina. Habíamos mandado a otros países de América Latina. Pero para Argentina era el primero. Una gente muy bien, la gente de allá del municipio. El intendente, el secretario del intendente, todo, gente muy eficiente aparte en el trabajo. Y bueno, ahora nosotros tenemos un proyecto que hace un año y algo que no comenzamos con el Ministerio de Salud Pública. ¿Es de Uruguay? Es de Uruguay, sí. Que es para la rehabilitación física compleja. Es con una institución noruega, que se llama, que es una institución muy prestigiosa. Es una de las más grandes, la más importante en cuanto a rehabilitación compleja del norte de Europa y te podría decir que del mundo. Entonces, ellos apoyaron, están apoyando un proyecto en el cual ya llevamos cuatro... Fue un especialista noruego para allá, lo visitó en el 2015. Visitó cantidades de hospitales e instituciones que se están dedicando a la rehabilitación uruguay. Y bueno, se crearon las bases para un proyecto, en el cual ya se hicieron cuatro videoconferencias desde acá. Y el Ministerio de Salud Pública lo retransmitió a los 19 departamentos. La última videoconferencia fue el 7 de este mes, donde además entró Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador en la videoconferencia. ¿Y qué elementos se transmitían ahí? ¿De qué se hablaba? La última videoconferencia era la rehabilitación física compleja para niños. En los otros fueron otros temas. Yo me acuerdo de esta final, pero esta era para rehabilitar niños, la rehabilitación de niños. ¿Y ustedes participan, fueron los promotores de esta videoconferencia? ¿Cómo? ¿Ustedes fueron los promotores de esta instancia de videoconferencia? No, nosotros lo que fuimos fue el nexo entre el Ministerio de Salud Pública y esta institución noruega. Y estamos como copartícipes de este proyecto. Pero después, en el desarrollo del proyecto, se hicieron planes para cómo hacer el proyecto. Uno de los puntos fundamentales era la de un curso internacional que se va a hacer ahora en octubre, desde el 24 al 27 de octubre en Uruguay, con invitación de profesionales y técnicos de toda la región. Y hasta llegar a ese curso, fue que se planteó una serie de videoconferencias como preparación, digamos, para ese curso posterior. Bueno, pero eso lo hicieron los profesionales. Nosotros estamos más en la parte, digamos, de la relación entre las dos instituciones. Carlos, ¿cuánta gente está en esta organización en Noruega que vos estás al frente de estas donaciones? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Vos querés la verdad o qué querés que te diga? Decime para la gran prensa, sí. Tú sabes una cosa, esa es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente y que nosotros no sabemos responder. Porque a veces somos dos. A veces somos dos. Y a veces, como el otro día, que era el contáneo número 100, éramos como 50. Entonces no sabemos. Pero hay una cosa. Hay una cosa que sí, seguro, y que es permanente. Que es la red que se logró montar en cuanto a eso. Aunque nosotros somos muy poquitos, digamos, los que trabajamos diariamente, la red de colaboradores que colaboran con esto, buscando esto, con un contacto aquí, un contacto allá, traemos tal instrumento, vamos a buscar tal instrumento. Esa red es muy grande. Es muy grande. Te podría decir que llegaría a 80, 90 personas. Para una cosa como nosotros, mucho. Gente local, noruegos, amigos de ustedes, gente que está en contacto. La mayoría son noruegos. La mayoría son noruegos. Pero hay uruguayos también, el grupo de uruguayos aún, que es la Asociación Uruguaya Noruegos, que colabora con nosotros también. Bueno, el otro día fueron. Hay una serie de uruguayos, una cantidad de uruguayos que también colabora. Esporádicamente, pero van a colaborar. Y te digo más. Ahora, nosotros que llevamos 100 contáneos, esto como que se empezó a crear. Una cosa eran los primeros contenedores, que no sabíamos que hacemos pruebas, que es así, que se manda a saque, se manda allá. Pero después de mandar 20, 30 contenedores, ya entramos en una especie de rutina. Que la tarea, digamos, es bastante rutinaria. A veces se hace por teléfono, aunque precisa de todos los días, y de mucha fuerza. A veces hay que cargar toneladas adentro de un contenedor. Pero hay mucha cosa que va por un camino, digamos, rutinario. El tema de los fletes. ¿Cómo es el tema de los fletes? ¿Cómo se solventa eso? Bueno, los fletes, nosotros en cuanto a los fletes tenemos gastos, costos de fletes internos en Noruega. Porque Noruega, para ponerte un ejemplo, desde Oslo al norte de Noruega, a más al norte de Noruega, hay la misma distancia que del norte a Roma. Así que son miles y miles de kilómetros. Y nosotros recibimos instrumentos de muchos lugares de Noruega. Entonces, los costos que tenemos en fletes internos son grandes. Son los más grandes que tenemos en cuanto a fletes internos. Recibimos muchas cosas de Olo, pero de muchas ciudades que están desparramadas a distintas cantidades de kilómetros. Y después está el flete naviero de Uruguay, de aquí a Uruguay. Esos costos los solventa, los paga, digamos, la institución receptora de la donación. Nosotros lo que nos hacemos cargo es de gestionar y conseguir la donación, de ir a buscar los instrumentos acá, buscarlos, embalarlos, ponerlos en el contenedor, hacer toda la parte burocrática de acá del envío del puerto, etcétera, etcétera, y fletarlo. Pero del costo de los fletes y algún otro costo de depósito lo hace la organización receptora. Como así también los costos que se tenga en desaduanizarlos después en el lugar donde se recibe. Te pregunta, tengo entendido que hay alguna organización rotaria que también del Rotary Club, de algunos lugares que han participado, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos trabajado mucho con los rotarios y tenemos un proyecto interesantísimo, interesantísimo con este Rotary, un Rotary de acá, en la ruega de Nesodem, ¿no? Que con este Rotary nosotros estamos apoyando al Senat, que el Senat es el centro, que es el primero en América Latina, que es el centro nacional de ayudas técnicas y tecnológicas para discapacitados, que lo creó el Pronadis, que nosotros tuvimos participación en su creación, ¿no? Junto con, fue en una reunión que participamos nosotros, junto con UTU, ANEP, el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides y la Intendencia de Montevideo, ¿no? Y ahí se creó, digamos, las bases para el Senat, que después se desarrolló, ahora tiene un local que está funcionando desde hace dos años y medio, el Pronadis, que está ahora, ya se extendió para todo el Uruguay, está funcionando muy bien, pero muy bien está funcionando, donde se le está proveyendo a los discapacitados de bajos ingresos, gratuitamente, las ayudas técnicas que necesitan. ¿Eso es una fábrica de manos y brazos ortopédicos? ¿Qué es el Pronadis? Exactamente. También lo que está funcionando ahí en el Senat están ayudas ortopédicas, ¿no? Se están haciendo brazos, piernas, etcétera, con unos profesores técnicos cubanos que crearon un grupo, ya eso lleva cinco o seis años, ¿no? Primero estaba ahí al lado de la clínica y después se mudó, cuando se creó el Senat se mudaron para ahí y estaban unos talleres muy bien organizados que tuvieron alumnos uruguayos, ¿no? Y que, bueno, ahora está funcionando con un equipo de como veinte y pico de personas ahí, ¿no? donde se están haciendo prótesis y ahora se están haciendo calzados ortopédicos también, ahí. Carlos... Ya se han entregado más de mil prótesis, ¿no? en ese lugar, todas gratuitas. ¿Te parece que está muy aceitada la recepción de la donación? Contame, ¿cómo es el trabajo de... o los esfuerzos o la burocracia respecto a los que reciben la donación? ¿Cómo? No te entiendo muy bien la pregunta. ¿Es fácil encontrar las instituciones que reciban estas donaciones y los mecanismos para ingresarlos? Ah, está bien, sí. Bueno, dos aspectos. Primero, te voy a contestar lo fácil o difícil para ingresarlo al país. El Uruguay tiene una política muy buena, ¿no? Desde siempre no es novedoso en cuanto al recibir las donaciones. Cuando se reciben las donaciones en Uruguay se hace una gestión para que el Ministerio de Economía y Finanza exonere de impuestos porque es donación. Eso, históricamente, ha llevado su tiempo para que el Ministerio de Economía y Finanza apruebe esa gestión pero, últimamente, en los últimos cuatro o cinco años eso se ha acelerado y, bueno, en cuestión de tres semanas, digamos, hay una aprobación de la gestión de lo que se presenta, de la exoneración. Por lo tanto, la institución receptora de la donación nosotros ya le advertimos que ellos tienen que presentar con tiempo y forma porque le va a durar más o menos unas tres semanas de que salga la aprobación o sea, para que eso esté pronto para cuando lleguen los instrumentos, cuando llegue el contenedor a Puerto Montevideo y no se retengan en el puerto, cosa que tendría que pagar derechos de piso después por mantener el contenedor en ese lugar. Y el otro aspecto es cómo las instituciones llegan a solicitar o a recibir donaciones, ¿no? Eso es, bueno, a nosotros nos escriben cientos de instituciones, ¿no? Nosotros hasta ahora llevamos colaborando con 72 instituciones, ¿no? En cinco países diferentes, ¿no? Pero las que nos escriben son muchas, pero no todas, muchas veces, tienen las, llenan los requisitos, digamos, que nosotros tenemos planteados para poder acceder a recibir la donación, ¿no? Algunas cosas son sencillas, por ejemplo, el otro día nos escribía una institución y nos solicitaba algunos instrumentos, pues eran cuatro o cinco instrumentos, ¿no? Entonces, no reditúa enviar cuatro o cinco instrumentos en un contenedor, o sea, que eso sería no es fácil de acomodar ese tipo de cosas para una, y muchas veces muchas instituciones muy chiquitas que hacen este tipo de pedidos. Nosotros les aconsejamos, ¿no? Y los ponemos en contacto, inclusive si son una, dos, tres, cuatro, que se pongan en contacto ante esas instituciones y hagan un pedido en conjunto. Entonces ahí sí llenamos un contenedor para esas cuatro o cinco instituciones. ¿Cuáles son los avances en aparatología que has visto como una cosa muy novedosa? Vos sabés que es impresionante. No podés creer lo que estamos mandando últimamente. Últimamente estamos mandando dos instrumentos, uno que se llama NF-WALK y el otro que se llama NF-WALK. El NF-WALK es un instrumento que sirve para, son para personas que no tienen movilidad ninguna en las piernas y se sientan en ese instrumento o algunos lo pueden usar parado para que le haga, el aparato le haga el movimiento de la pierna, cosa que facilite, por un lado facilita la circulación, pero por otro lado cuando son niños y más pequeños le hacen para que empiecen a crear un hábito de movimiento para ver si posteriormente se puede generar en el cerebro la capacidad de movilidad. Ese instrumento sale unos 250.000 colores, son unas arriba de 20.000 dólares sale ese instrumento y hemos mandado unos cuantos ya en los últimos contenedores. En este contenedor último, en el 100% van dos de esos instrumentos. O sea, y son instrumentos muy, pero muy avanzados que no los veíamos de aquel primer contenedor que mandamos donde la mayoría eran bastones canadienses, muletas, triciclos y sillas de ruedas. Carlos, ¿de dónde viene todo esto y por qué lo donan? ¿Cuál es la razón por qué se desprenden estas instituciones y se forman gratuitas estas cosas? Fundamentalmente es una institución y la institución es el Ministerio de Desarrollo Social de acá. Es el NAR que se llama, es el Ministerio Social. En Noruega hay una política de que, y es por ley, de que cada persona con una discapacidad permanente o por un periodo corto tiene que recibir el instrumento que necesita de acuerdo al diagnóstico que le dio a su médico. Entonces, gratuitamente lo tiene que recibir y el tipo de instrumento que sea. Entonces, eso significa que hay un gran movimiento de instrumentos, permanente hay un gran movimiento de instrumentos porque es mucha gente que solicita instrumentación y es mucho instrumento que lo recibe como en préstamo y hay mucho instrumento que vuelve a esa central de distribución de instrumentos. O sea, que hay una movilidad permanente y por otro lado tenemos que la industria de que fabrica instrumentos para el incapacitado se va desarrollando y tiene técnicas nuevas, mejor tecnología para determinados instrumentos y unos quedan más atrás y otros más adelante entonces se van entregando siempre los más modernos y van quedando los más, los del año anterior o hace dos años se están quedando en depósito. Esos instrumentos son los que nosotros recibimos. Algunos son los que devuelven él es la persona que el paciente que lo ha recibido que lo usó a veces unos pocos meses el instrumento vende en perfectas condiciones a veces acá se lo entregan a algunas comunas no solo nos entregan a nosotros en primera instancia Noruega nos entrega a alguna comuna de otro en vez de a la parte de Olo a otras comunas de otras ciudades y otros nos entregan a nosotros pero hay mucha cantidad de esos instrumentos y otros es porque quedaron discontinuados ahora por ejemplo ¿tú te acuerdas cuando bajamos una cantidad de bicicletas allá que tú estuviste estuviste filmando que iban para el parque de la mitad bueno esa cantidad de bicicletas era porque eran nuevas todas nuevas entonces ¿qué pasaba? y nos donaron así todas nuevas eran 30 40 y lo que es el triciclo para descapacitadoras muy sofisticado algunos de ellos algunos manuales de pedaleo manual muy sofisticado pero eso ¿qué pasó? el ministerio social hizo contrato con otra empresa proveedora y entonces todos esos instrumentos que tenían que tenían de la empresa anterior nos dieron a nosotros porque ya no iban a disponer del service de esa empresa de los repuestos etcétera etcétera muchas veces con otros instrumentos pasa exactamente lo mismo entonces ahí que recibimos los instrumentos Carlos ¿cuánto hace que estás ahí viviéndonoslo? yo tengo dos etapas una primera etapa tengo del 77 al 84 que fue cuando la dictadura volví en el 84 con la democracia a Uruguay y después me vine en el 2002 cuando la gran crisis económica de Uruguay me vine por razones económicas y bueno desde esa fecha estoy aquí y aparentemente en octubre ya me estoy volviendo este es uno de los pocos uruguayos que uno desearía que no volviera jamás al Uruguay porque ¿qué va a pasar cuando vos no estés? ya son varios los que me dijeron eso ya son varios que me están diciendo eso durante un periodo voy a estar yendo y viniendo porque como te decía a veces en esta tarea somos dos entonces y para fundamentalmente para la mantención diaria para la mantención diaria a veces somos dos entonces hay que estar entonces voy a estar hay unos cuantos meses un par de años por lo menos voy a estar pendulando como se dice acá en forma de péndulo entre Uruguay y Noruega ¿quién es la otra persona que colabora contigo? es la presidenta de la institución ¿habla español? sí, sí habla español fuimos los que fundamos ella yo y un compañero que fue fallecido ¿no? antes éramos tres antes éramos un poco más los diarios ¿no? bueno éramos los que estábamos no hubo un periodo hubo un periodo al principio escúchame Roberto hubo un periodo al principio que éramos unos cuantos ¿viste? en la tarea permanente ¿no? éramos había cinco o seis noruegos que estaban en la tarea permanente éramos tres o cuatro latinos que también estábamos en la diaria pero después seguro se fue cansando un compañero alguno se fue enfermando bueno este compañero tuvo tuvimos las desgracias que murió este compañero también y bueno fuimos quedando menos Carlos te agradezco muchísimo un gusto volver a estar contigo un ratito y bueno vamos a difundir esta tarea ciclópea que hace bueno bárbaro un gusto de comenzar contigo y a las órdenes gracias Carlos un abrazo un saludo a todos los muchachos por ahí muchas gracias